Bueno a todos bienvenidos a un nuevo vídeo Armored Kill ya está disponible pero para descargarlo de una manera bastante peculiar Tenéis que ir a la Store, le dais a buscar y ponéis Armored Kill Y ya os saldrá para descargar a todos los usuarios que tengáis el Premium de Battlefield 3 en PS3 ¿Vale? Hoy solo está disponible en PS3 Le dais a buscar, ponéis Armored Kill y os saldrá el primero, pondrá gratuito Puesto que habéis comprado el Premium y con eso pues ya tenéis todos los DLC gratis Bueno, el Premium vale 50€ por si está interesado Antes de tener gameplays de Armored Kill, de todos los mapas y del nuevo modo de juego Tank Superiority Así que bueno, está todos atentos al canal Y paso a repasar las fechas de salida de Armored Kill para todos Premium PS3 4 de septiembre y no Premium PS3 18 de septiembre Premium Xbox 360 11 de septiembre y no Premium Xbox 360 25 de septiembre PC Premium 11 de septiembre y PC no Premium 25 de septiembre Así que bueno, con esto me voy a despedir Nos vemos esta tarde con nuevos gameplays de Armored Kill como digo Y bueno, esta es la manera por ahora de descargarlo Por ahora no está dentro de la tienda del juego Sino en la store directamente Así que bueno, buscarlo ahí y ya podréis jugar Y nada chavales, esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!